y continuando continuando vamos a tener la posibilidad de entrevistar a santi que es circense un ha sido criado y sigue en esa onda del circo así que bueno los dejo con la entrevista que les pudimos realizar entrevista humilde charla para poder comunicar un poco el trabajo que hacen que hacen ellos y poder enterarnos cómo funciona un circo y todo lo que se me fue ocurriendo así que vamos con esa nota bueno estamos en el circo las américas con santi a ver santi contaron un poco de qué se trata el circo de que se trata este circo en particular este es el tu circo sería mi circo de mi familia circo de las américas cumplimos 10 años hace muy poquito tiempo de que inauguramos la locura esta de sacar circo propio bueno yo soy de familia de circo cuarta generación de familia de circo toda mi vida laburando en circo trabajando divirtiéndome en el circo y bueno tuve la posibilidad de a poquito ir comprando cosas y hoy por hoy bueno 10 años que el circo de las américas anda recorriendo la argentina hemos estado en buenos aires en la provincia de buenos aires hemos andado por la pampa córdoba córdoba ahora la provincia de santa fe esas son todas las provincias que el circo de las américas ha estado recorriendo estado recorriendo en estos 10 años que tenemos con esta carpa y bueno y toda esta esta compañía no bueno de chico de payaso me gustaba los números de riesgo siempre me gustó andar colgándome en la cama elástica en los trapecios y después de adolescente ya agarré el trapecio el trapecio volante los que vuelan de un lado para otro se agarran bueno a eso me dediqué era lo de mi pasión y también el globo de la muerte el globo de la muerte también bueno con ese número tuve la suerte de recorrer muchísimos países de trabajar en otros circos y bueno y ahí juntando plata para el día de mañana no cuando ya no me podía colgar más venir y para plasmar mis ideas en este caso comprar un circo de a poco pero bueno de a poco lo vamos lo vamos mejorando construyendo construyendo sí y bueno toda la plata que se hace se invierte en esto que es una pasión que es nuestra vida si la forma de vivir una vida normal sería la vida normal para mí no hay mejor vida que está en el circo que recorro lugares conozco personas conozco diferentes formas de vida diferente cultura alegrando al público lógicamente que no son todas buenas no hay malas también somos 20 personas que estamos moviendo el centro de las américas en las cuales todo hacemos de todo no es que tenemos algo específico cada uno no todo aprendemos a hacer de todo para que el circo funcione hoy por hoy más que nada todos tenemos que hacer un poquito de todo un poco no hay cocinera entonces tenemos a medio que cocina a los muchachos porque los muchachos solteros bueno tienen un lugar donde viven medio kilo es el encargado de cocinar cocinar hay pareja entonces hay solteros y pareja y casados hay chicos solteros lo que pasa que hoy por hoy también después de la pandemia ocurrió algo increíble en la argentina se han ido muchos artistas de argentina entonces están estamos necesitados de artistas de circo pensando en el relato de este del amigo que tenemos en común que es nelson álvarez increíble fue algo increíble lo que nos pasó nelson desde el primer día que llegamos a trenclaw que se arremó bueno le abrimos las puertas de nuestro circo porque así somos en el circo de las américas y un día se aparece nelson con un relato y me dice mira lo que tengo y me puse a leerlo no y te lo juro se me puso la piel de gallina porque es de alguien que realmente lo ve desde afuera del circo no es un relato espectacular y bueno y le dio le dimos forma de con nelson un locutor de otros 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 y le dimos la música y le puso vida a ese relato está recorriendo el mundo te digo que se puede ver en el circo ya no es como antes que había animales y cosas así no exactamente no hoy por hoy ya los animales hace más de 15 años que se prohibieron en los circos digo los circos específicamente porque bueno fue al primero que se le atacó porque mundo marido sigue existiendo las dos siguen siguiendo y bueno y ahí también si había maltrato en los circos también yo creo que hay maltrato en esos aspectos también pero bueno el circo se tuvo que reinventar reinventar porque antes bueno sabés bien que la atracción del circo eran los animales claro y bueno ya no podemos tener los animales y lo reinventamos hay acróbatas payaso malabarista el globo de la muerte en este caso se incorpora a los muñequitos que están en la tele para los más chicos también la pepa pica sapo pepe siempre se va en la bacalola siempre se va incorporando algo para suplantar digamos a los animales son unos cuantos días de preparación hasta que el circo comienza a funcionar exactamente primero y principal hay que ir a la municipalidad la cual la municipalidad si tiene un predio municipal te lo cede te lo alquila o te cobra un canon no todas las municipalidades son iguales en otro caso no en el municipio no tiene el predio tenés que salir a alquilar alguno la municipalidad lo tiene que avalar a ver si está apto para que vos puedas armar esto es un trámite río es mucha burocracia lamentablemente en la cual todos los municipios deberían de tener un predio adecuado para espectáculos circenses parques de diversiones espectáculos culturales aunque el circo también es cultura no a veces nos tocamos con la negativa de qué no el circo que estuvo antes no sé qué hizo o el que viste y siempre caemos en lo mismo hemos llegado a acuerdos también de que me bajan los impuestos a cambio de entradas para chicos carenciados que eso es muy importante que el municipio lo haga no nos ayudamos mutuamente uno ayuda al otro al otro bueno y más en este caso a los chicos que por ahí no pueden no pueden venir y pagar una entrada claro pero bueno acá se hace los trámites en la municipalidad en el cual se entrega una carpeta totalmente armadita como es el circo las salidas de emergencia bueno la parte eléctrica un matriculado que te hace un todo una carpeta de ahí avala al municipio nos da un permiso o nos da una autorización en la cual vamos a efe en este caso en santa fe que es efe pedimos el suministro eléctrico y vienen y nos conectan la luz y el agua bueno la mayoría de los terrenos tienen agua o si no le pedimos a un vecino llegamos a un acuerdo con alguien o de última vamos y conseguimos un tanque y nos abastecemos de agua todos los trailers tienen sus tanques pero hay que seguir pero claro sí 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 lógicamente el tiempo que tiene de armar el circo son 24 horas rápido es rapidísimo si todos 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 a la hora de armar y desarmar ya sabemos dónde va cargado esto así que tomamos gente por hora y nos dividimos y se hace todo mucho más rápido cuánto tiempo se queda el circo en la ciudad en cada ciudad y eso hay un tiempo o no se sabe no se sabe no se sabe una pasa por cómo trabaja el circo cómo va va viendo el público cómo vamos trabajando y la otra es ir armando la gira no donde nos dan para tal fecha porque no en todos los municipios que por ahí te ponen fechas claro es todo un tema en reconquista se largó a llover ya no se va a escuchar más muchísimas gracias cuenta con 400 localidades un montón muchísimas gracias por la buena onda por habernos atendido nada agradecerte a vos agradecer a nelson en especial que es un amigo que en plena pandemia estuvo firme ayudándonos y siempre ese ese mensaje de apoyo llamándonos es importante que la pasamos muy mal así que nelson un abrazo grande y bueno y toda la gente que vea esto cuando vea un circo que vaya que lo apoye el circo es cultura como la revista de nelson también es otro fenómeno que empezó a hacer la revista de todos los circo sí 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 bueno gracias el paso del circo por los diferentes pueblos es mágico una mañana te levantás y en el terreno del barrio donde no había nada y en realidad como por arte de magia empiezan a aparecer los primeros camiones y casillas entonces si todavía no se pueden ver los carteles la gente especula será un circo o será un parque de dimensiones en la primera sola de la tarde se devega el misterio o porque se ve algún cartel o por las primeras propagandas en las radios era un circo no más después vuelven los niños del colegio diciendo que tienen un compañero en la escuela nuevo y que es del circo y así se va construyendo esa mágica historia que ocasiona la llegada de un circo al pueblo al día siguiente se empieza a ver en lo alto la carpa que va tomando forma y da otro color al barrio después pasa al almacén y la dueña te dice que viene de clientes a la del circo y eso genera otro tipo de conversaciones y especulaciones y ya el próximo día le pide entradas para los nietos le pregunta qué hace y después lo reparte entre sus clientes y así va creciendo la imaginación de la gente se fabula se inventa se recrean historias entonces llega el gran día la señora que iba al almacén es la que atiende el mujer el niño de la escuela participa en dos o tres números así cada uno se va transformando y caracterizando para que la gente disfrute del mejor espectáculo que existe para la familia el circo se queda el tiempo que ha faltado cuando con la publicidad al último y definitivo día después a lo mejor se queda una semana más los habitantes del pueblo también juegan el efecto sorpresa si bajan las entradas o llega el dos por uno y sigue causando el efecto magia sorpresa hasta que un día te levantas y el terreno vuelve a estar sin nada esperando la llegada del próximo circo o parte de las direcciones y como todo hecho mágico vaya a saber cuánto sea